¿Buscas un destino auténtico, fuera del radar turístico, pero lleno de maravillas por descubrir? Pues El Salvador es el lugar perfecto para ti. Este pequeño país centroamericano está lleno de tesoros esperando a ser descubiertos. Bienvenidos a Viajar Aventuras, tu canal de YouTube donde te mostramos los destinos más increíbles del mundo. Hoy te llevamos a descubrir un país fascinante que quizás no estaba en tu radar, pero que está lleno de maravillas por conocer. El Salvador Prepárate para conocer playas de surf de clase mundial. Impresionantes volcanes, pueblos coloniales encantadores y una rica cultura que te dejará sin palabras. Acompáñanos en esta aventura única y descubre por qué El Salvador es el secreto mejor guardado de Centroamérica. ¡Vamos a viajar! Gracias a su presidente, Nayib Bukele. El Salvador ha pasado de ser uno de los países más peligrosos del mundo a uno de los más seguros. Limpiando las calles de mares, encarcelándolos a todos. ¿Resultado? Pues que gracias a ello puedes conocerlo como turista. Para ello te llevamos a conocerlo con esta fantástica ruta de 7 días por este pequeño pero encantador país. Día 1 Llegada a San Salvador San Salvador La capital de El Salvador será tu punto de partida. Al llegar, acomódate en uno de los numerosos hoteles que la ciudad ofrece y prepárate para callejear. Empieza tu día en la Plaza Barrios, el corazón de la ciudad, rodeado de edificios históricos como la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. Este lugar es perfecto para sentir el pulso de la ciudad y observar la vida cotidiana de los salvadoreños. Luego, dirígete al Museo de Arte de El Salvador, Marte, para sumergirte en la rica historia artística del país. No te pierdas el Parque Nacional El Boquerón, situado en el cráter del volcán San Salvador. Aquí, los senderos te llevan a través de un paisaje exuberante con vistas panorámicas impresionantes. Termina tu día disfrutando de una cena en uno de los restaurantes locales, degustando la deliciosa gastronomía salvadoreña. Día 2. De San Salvador a Xuchitoto En tu segundo día, viaja hacia el encantador pueblo colonial de Xuchitoto, situado a unas dos horas en coche de la capital. Este pintoresco pueblo es conocido por su arquitectura bien conservada y su vibrante escena cultural. Pasea por las calles adoquinadas y visita la Iglesia de Santa Lucía, un hermoso ejemplo de la arquitectura colonial. Luego, dirígete al Lago Xuchitlán para dar un paseo en barco o kayak, disfrutando de la tranquilidad y las vistas panorámicas. Xuchitoto también es famoso por sus galerías y talleres de arte, así que no dudes en explorar estos espacios para conocer la creatividad local y llevarte algún recuerdo único. Día 3. Ruta de las Flores Desde Xuchitoto, embárcate en la famosa Ruta de las Flores, un recorrido turístico que atraviesa pintorescos pueblos llenos de color y vida. Tu primera parada será Nahuizalco, conocido por sus artesanías de mimbre y su mercado nocturno. Aquí, compra recuerdos hechos a mano y disfruta de la hospitalidad local. Luego, dirígete a Huayúa, famoso por su feria gastronómica los fines de semana. Prueba platos tradicionales y recorre la impresionante cascada Los Chorros de la Calera, ideal para una caminata refrescante. Termina el día en Ataco, un pueblo colorido con murales vibrantes que cuentan la historia y cultura del lugar. Pasea por sus calles y disfruta de la atmósfera encantadora antes de regresar a tu alojamiento. Día 4. Volcán Santa Ana y Lago de Coatepeque Continúa tu viaje hacia el Volcán Santa Ana, el más alto del país. Prepárate para una caminata desafiante pero gratificante. La subida puede ser agotadora, pero las vistas desde la cima valen cada esfuerzo. Admira el cráter con su lago de azufre turquesa y las vistas panorámicas que se extienden hasta el Océano Pacífico. Después del trekking, dirígete al lago de Coatepeque para relajarte. Las aguas cristalinas de este lago de origen volcánico son perfectas para nadar o simplemente disfrutar de la tranquilidad. A orillas del lago hay restaurantes. Disfrutar de una comida mientras contemplas la serenidad del lugar no tiene precio. Y antes de seguir con el quinto día, te invito a que conozcas las maravillas de Colombia. Para ello, haz clic aquí arriba para ver este otro fantástico destino turístico de Sudamérica. Un destino que no va a dejarte indiferente. Día 5. Playas del Pacífico Es hora de dirigirse a la costa pacífica para disfrutar de algunas de las mejores playas del Salvador. Comienza en el Tunco, un destino ideal para surfistas y aquellos que disfrutan de una animada vida nocturna. Pasa el día surfeando o tomando el sol, y cuando caiga ese sol, la vibrante noche te espera en sus bares y restaurantes. Si prefieres algo más tranquilo, visita el Sonte, conocido por sus excelentes olas y un ambiente más relajado. Aquí, puedes tomar clases de surf o simplemente disfrutar de la playa en un ambiente más íntimo. Recuerda, el Sonte es también el epicentro de los Bitcoiners. Este tranquilo lugar se ha convertido en la capital mundial de los seguidores de Bitcoin. Otra opción es Las Flores, un lugar perfecto para relajarse y disfrutar del mar en un entorno sereno. No te pierdas sus espectaculares puestas de sol sobre el Pacífico, un momento mágico que te dejará maravillado. Día 6. Aventura en la naturaleza Desde la costa, dirígete al Parque Nacional El Imposible. Uno de los últimos refugios de la biodiversidad en El Salvador. Este parque es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Sus senderos te llevan a través de bosques exuberantes y ofrecen vistas panorámicas que te dejarán sin aliento. Durante tu caminata, mantén los ojos abiertos para observar aves y fauna local, como monos y venados. Unos los verás en las copas de los árboles y otros pastando en los prados. El parque es un lugar perfecto para desconectar y disfrutar de la belleza natural en su máxima expresión. Día 7. Sitios arqueológicos y despedida En tu último día descubre el pasado precolombino de El Salvador visitando Joya de Serén y Tazumal. Comienza en Joya de Serén, conocido como la Pompeya de América. Este sitio arqueológico ofrece una visión fascinante de la vida diaria de los antiguos mayas, ya que fue sepultado por una erupción volcánica en el siglo VI, preservando casas, almacenes y saunas. Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993, se caracteriza por ser el único en El Salvador con evidencias de vida cotidiana de los habitantes de Mesoamérica de hace más de 1.500 años. Luego, dirígete a Tazumal, un complejo arqueológico impresionante con pirámides y estructuras mayas. Pasea por las ruinas y aprende sobre la historia y cultura de la civilización maya en esta región. Concluye tu viaje con una última comida tradicional salvadoreña, recordando las experiencias y maravillas descubiertas durante tu aventura. Consejos finales para tu viaje Antes de emprender tu aventura en El Salvador, aquí tienes algunos consejos útiles. Su moneda oficial es el dólar estadounidense, lo que facilita las transacciones para muchos turistas. El Bitcoin también es moneda oficial y aceptado en todo el país. El clima es tropical, por lo que es recomendable llevar ropa ligera, protector solar y mantenerse hidratado. En cuanto a la seguridad, como en cualquier destino, es importante estar atento y seguir las recomendaciones locales. Aunque El Salvador ha tenido una mala reputación en el pasado, las calles ya están limpias de maleantes. El transporte público es accesible y económico, pero para mayor comodidad y flexibilidad, alquila un coche para moverte por el país. Esto te permitirá conocer los rincones más escondidos del país a tu propio ritmo. Tú te marcas el ritmo, ya que es tu propio viaje. El Salvador, con su combinación única de playas, volcanes, pueblos coloniales y rica cultura, es un destino que promete aventuras y recuerdos inolvidables. Así que no esperes más. Prepárate para descubrir el secreto mejor guardado de Centroamérica y vive una experiencia que nunca olvidarás. ¿Tienes pensado visitar El Salvador? ¿Miras con otros ojos este país después del video de hoy? Déjanos tus comentarios abajo sobre qué destino te gustaría que visitáramos en nuestra próxima aventura. Y así termina nuestra increíble aventura en El Salvador. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido tanto como nosotros y que te hayas enamorado de este pequeño pero impresionante país. Si te gustó el video, no olvides darle un like, suscribirte a Viajar Aventuras y activar la campanita para no perderte nuestros próximos destinos viajeros. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima viajeros. Nos vemos en el próximo destino.